¿Y cuándo termine? Es una de las películas más taquilleras de los últimos años. Avengers Infinity War, conocida también como Los Vengadores, Guerra Infinita, fue uno de los filmes exhibidos al público de San Javier. Yo creo que van a sacar una segunda parte porque algo se llama Avengers Infinity War, que en español significa Guerra Infinita. Y posiblemente él la vuelva a ver. Junto a Vicente, 22 niños que participan en los talleres de verano de la Escuela Ema Sepúlveda de Lobos llegaron con mucho entusiasmo hasta la sala multiuso de TV Cable Loncomilla. Ellos disfrutaron esta película totalmente gratis. Agradecer la invitación porque es una muy buena experiencia. Quizás los niños al principio estaban un poquito desordenados, pero después con el transcurso se calmaron y pudieron disfrutar de la película. La energía inagotable de este grupo de menores se mezcla con el espíritu de servicio de esta empresa, que junto a Canal 30 Televisión organizan una vez más este ciclo de películas abiertas a todo el público durante la temporada estival. Sí, la responsabilidad social empresarial que tiene TV Cable Loncomilla junto a Canal 30, que siempre busca llevar este tipo de actividades de manera gratuita para ellos. También durante el año se hacen actividades deportivas, por lo tanto está siempre ese compromiso de poder entretener, de poder llevar también cultura a la comunidad y ser partícipe de ello a través de todas las actividades que se realizan acá. Cine de verano totalmente gratis con diferentes películas, cada lunes, miércoles y viernes en dos funciones, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y además a los asistentes se les obsequiará un refresco y palomitas de maíz, una iniciativa para vivir unas vacaciones entretenidas.